Haced lo que podais, de verdad, no tenemos más tiempo, estamos súper saturados, esto es un problema. Aquí están vuestros contratos, firmadlo si sois tan amables, ¿vale? Esto, ahí lo pinte, por favor. Sí, toma un boli. Bien, tenéis cuatro días a partir de ahora, ¿de acuerdo? Cuatro días. No tenéis ni un día más. Quiero este trabajo entregado en cuatro días, ¿vale? Mis chicos de montaje lo revisarán y os diremos, ¿de acuerdo? Se os pagará en metálico. ¿Algún deseo especial antes de iros? No. Bueno, pues que os vaya bien, ¿de acuerdo? Bien. Venga, buen trabajo. Por favor, su nombre. Su nombre. Uva, seis hoteles. Eh, el grande tuviera un grande. Felicite el año 2019. Feliz año 2019. Eh, por favor, díganos un premio. Mitro M. García. Por favor, coja la copa y píjame por un año. Feliz año 2019. Feliz año 2019. Eh, diga su nombre, por favor. La marca, la marca, la marca, la marca. Evoel Fernández. Prisa por el feliz año 2019. Feliz Navidad y por favor, díganos un premio. Feliz 2019. 縦 2019. A ver, fulano, quédate justa quieto. Díganos su nombre. S ¿Qué quieres que te haga? Una demostración. ¡Van a dar los puertos! ¡Venga, que ya lo ven en el año nuevo! Me llamo Roberto Lola. Vale. Esto es una situación real. Te vamos a dar la campanada y tienes que comer. Contra más te ha montado la agua, mejor. En la llana yo he hecho una bomba. Soy un par doble que me traigo la bomba, así que... ¡Vamos! 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 A ver por favor su nombre. Hola, me llamo Javier Sanca. Y yo Rucata. Vale. Os vamos a ponerme en una situación real. Os daré la campanada y vosotros tenéis que comer. Si hay otra ventaja. Manda a mirar. Piezo en uno. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor su nombre. Soy Maribel Casada, vengo de la Fuente de Verona. Tengo un máster en Ingeniería Industrial. Soy licenciada por la Universidad de Cambridge. ¡Vale ya! Solo necesitamos que usted ve la campanada en 2019. Ah, pero esto no era para el casting de la Rebeca. ¡Pero vamos, hombre! ¡Fuera! Su nombre, por favor. Peñao María de San Montreo, de la Fuente de Gata. Bueno, me voy a comer una mandarina. Eh, pero vamos a ver. Esto es para que presente el nuevo año de 2019. Bueno, pues ya te he venido. ¡Vamos a ver, hombre! ¡Tire, tire, tire! ¡Pare, pare, pare! Que lo hacemos como uvas y no nos da dinero para más. Por favor, pare. Vale, vale, vale. ¡Tire! Bueno, ¿y esto cuánto no lo pagáis? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Tire! ¡En Viven! Gracias por ver el video. 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 Gracias.